¡Los pies! ¿Cuántas noches has llorado? Y yo vengo a demostrarte Que el mundo no se acabó Y te amaré, te amaré Como nadie te amó Y estaré, estaré A tu lado siempre, amor Te cuidaré Porque te amo solo a vos Voy a intentar sanar tus heridas 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 ¿Cuántas noches has llorado? Y yo vengo a demostrarte Y yo vengo a demostrarte Que el mundo no se acabó Y te amaré, te amaré Como nadie te amó Y estaré, estaré A tu lado siempre, amor Te cuidaré Porque te amaré, te amaré Porque te amo solo a vos Voy a intentar sanar tus heridas 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 Que eso es lo que más te amaré Y yo vengo a intentar sanar tus heridas Y yo vengo a intentar sanar tus heridas Gracias.